Ya estamos aquí familia, bueno os traigo una partida con Marco Polo, quería jugarlo en jungla si me dejaban en jungla pero me ha autofiliado en ADC y entonces lo he jugado ADC, que es la posición ideal para jugarlo y una vez más me demuestra lo roto que está, uno de los mejores ADC del meta, de los más rotos a quien le preguntéis y que para snowbolear partidas si usáis bien la ultimate pues es una auténtica salvajada, así que nada vamos con el bueno de Marco Polo a reventar en Honor of Kings. Bueno familia, me ha autofiliado de ADC pero os voy a contar un secreto, iba a jugar ADC en esta partida, pasara lo que pasara, tengo ganas de grabarme una partidita jugando ADC en jungla, pero te hablo de jugarme ADC, jugarme un Marco Polo, una Arly o una Lady Sun, son las tres opciones que me apetece probar en jungla y lo haremos pronto, lo haremos pronto, me apetece, me apetece jugarme un ADC así, la verdad que puede estar bastante fresco. Sé que no es lo ideal jugar ADC en jungla en hawk pero los fills de AOF son muchos, entonces bueno vamos a ver que tal si conseguimos hacerlo. Tengo una Yaria, pensaba que tenía otra cosa al final, me gusta. Joder, acabo de trolearla. Acabo de trolear bastante basto, la verdad. Es que que coño hizo la Yaria tío, nivel 1 yéndose por ahí. ¿Qué cojones hizo? Sí, cógeme la vida, estás full de vida pero cógela, tú no te preocupes. Pues nada, te voy a pillar la wave entera de medio, no puedo hacer otra cosa. Qué drama esto, qué mal salió. Gracias. Ok, hizo cosas arriba la Ángela. Así que perfecto. No tiene ulti esta señora, me voy a morir tío. De verdad, qué pesadilla. Bueno pues nada, va, quedamos y me toca irme otra vez. Vaya early de mierda estamos haciendo tío. Qué pereza. Esa es una gran recompensa. Venga, vuestra putísima casa. Qué bueno es el stun tío, qué locura. Menos mal tío, estaba un poco temiendo por el early tan malo que habíamos hecho. Digo, wow, soy capaz de no recuperarme de esta partida. Pero nos hemos recuperado, nos hemos recuperado, estamos bien. Nos hemos recuperado, estamos de vuelta. Qué bueno es Marco Polo tío. Cuando no tienen CC para pararte el stun es que es una auténtica salvajada bro. Es que los humillas pero durísimo. Yo aprovecho para hacerme el pájaro. Hasta dentro de 30 segundos no tengo el stun. Vamos a farmearnos esto. Vale, tenemos primer ítem. Y ahora nos podemos hacer esto, ¿no? No sé qué hace ese señor. Pero gracias. Cada vez que juego AD Carry en... Cada vez que juego AD Carry en Hawk, me acuerdo de lo que me gustaba. Jugar AD Carry en... En Arena of Valor, tío. Luego no lo trasladé, no lo trasladé, no lo trasladé, no lo trasladé a Wild Rift, pero... Hostias. Pero recuerdo como me lo gozaba jugándome AD Carry en... Jugándome los AD Carry en el Hawk. O sea, en el Arena of Valor, tío. Tengo que spamear más AD Carry en este juego, tío. Porque es un rol muy divertido. Definitivamente tenemos que jugarla más. Vamos a limpiar la siguiente oleada. Yo es que hacerme objetivos cuando tenemos el de buffo no me gusta. ¿Sabéis que no soy muy fan de eso? Me parece una pérdida de tiempo. Aunque te lo hagas, tío. Pero el tiempo que pierdes en hacértelo es... Es bastante molesto, ¿sabéis? Entonces prefiero no gastar tiempo en eso y no hacérmelo y ya está, ¿sabéis? Vamos a limpiar esto lo más rápido que podamos. A ver si conseguimos tirar esta torre que está muy tocada. Vamos a limpiar esto lo más rápido que podamos. Vale. Vale, estamos en dos ítems. Vamos a intentar alejarnos un poquito de aquí porque tenemos peligro de morir. Así que vamos a maquearnos. Vale, salió bien esto, ¿eh? Salió bien. Fomos un poquito greenish. Tenemos 5.000 de oro. Tenemos que tener cuidado con la Yuhuan del equipo contrario porque va bastante fedeada. Entonces hay que tener un poco de ojo. Ya la Pingyang porque es la que va fedeada, está claro. Es muy peligrosa. Con la Yuhuan fedeada ya sabéis que es un bicho. Vamos a seguir farmeando nosotros y a ver si conseguimos en una teamfight con una buena ultimate desequilibrarla bien, tío. Bueno, el tema es que tienen una limpieza oleada muy bestia ellos, ¿sabéis? Pegamos muchísimo, ¿eh? Qué roto está el putísimo Marco Polo, ¿eh? Qué roto está el putísimo Marco Polo, brother. Es que incluso para jugarlo en jungla, ¿eh? Ya visteis la partida que jugamos hace un tiempo con él en jungla. Fue una autentica maravilla. Cuando me autofilia ya de Carly es de lo que más me apetece jugar, la verdad. Marco Polo, Lady San Arly. Son el trío mágico. ¡A la carga! Si la Yuhuan conseguimos que muera así, sin que pueda hacer grandes cosas, estamos muy bien. Yo voy a pusear un poquito más, ¿eh? Aquí, la verdad. Porque si conseguimos tirar esta torre de aquí, pues perfecto. Voy muy fedeado, ¿eh? Voy jodidamente fedeado, brother. Dios, no lo he matado de milagro, ¿eh? No lo he matado de putísimo milagro. Ese tío no se le veía ni la vida, bro. No se le veía ni la vida, la habéis visto, ¿no? Ese tío, tú fíjate. Tú fíjate en el que tienes la ulti rápido, que verá dónde vas. Uf, tengo que tener cuidado, estoy tocado yo ahora, ¿eh? No me curo casi nada, me curo muy poquito. Pero no quiero parar de farmear, la verdad, no me apetece. Como ADK lo único que me apetece es esto. Limpiar oleadas, matar michos y pillar mucho oro, la verdad. Pero si es verdad que no me termino de curar, ¿eh? Me cago en todo. ¿Qué nos queda para el siguiente ítem? Estamos lejos todavía del ítem, ¿no? Vale, venga, va, vamos a seguir. Uy, en medio se está liando, ¿eh? Déjenme algo. Yo también quiero comer. Ay, casi. Está bien, nos llevamos kills aquí y tal. Debería poder hacerse ahora mismo objetivos en mi equipo. ¿No? Porque mi jungla está... Ah, no, mi jungla está muerto también. Bueno, pero aún así deberían poder, ¿no? Se han muerto de ellos más. Bueno, ha sido dos por dos, ha sido dos por dos. Pues igual es un poco greedy esto, ¿eh? Igual es un poco greedy. No tiene nada tampoco manada la Ángela. Ya, igual es un poco greedy hacer nada ahí. Vale, ahora conmigo podemos rushearlo. Ahora conmigo podemos rushearlo. No puedo parar en hacer campamentos, ¿no? No debería. Deberíamos ir a pelear directamente. Tenemos ítem. Otro stun. Braquísimo. ¡Bro! ¿Cómo se quedaron? ¿Puedes matar ahí, tío? Haz algo. Claro, coño. Y a ese también la matas. ¡Pero pega! ¿Pero por qué vas del avalao y no pegas? Muy greedy. Tengo que chilear un poco. Tengo que chilear. Porque si no... Voy a perder el tempo, tío. O sea, ya lo hemos perdido con esta segunda kill. Aquí tenemos que haber limpiado toda nuestra jungla. Y no hacer un objetivo. Y no chasear como enfermos, ¿vale? Esto ha sido un fallo de... Pues eso. De calentado. Que es lo que me ha pegado. Una calentada brutal. El Yang Jian este va fuerte, ¿eh? 4-0-3. 8.700 de oro. El tío va fuerte. Hostia, me da sensación de que no da una skill, tío. Me da sensación de que la pobre no da una skillshot. Ehm... Ehm... ¡Gracias! Si viene alguien, viene, y si no, pues nada Nos la hacemos nosotros Viendo que me está ignorando todo el mundo No te reinicies, brother ¿Qué estás haciendo? Vale, otro apóculo Ya la pusimos por arriba Tenemos el buffo de PvP Tenemos más daño y demás Así que ahora vamos a intentar hacer las cosas Tenemos doble stun además Con el ítem y con el hechizo Así que nada, limpiamos oleaditas Vale, quiere limpiar a la de aquí arriba Han hecho bien aquí Ahí lo han jugado bien Pues nada, vaqueamos Y a por más oleadas Esta es que no nos queda otra Me pasa mucho últimamente Que partidas que están medio ganadas Las acabamos perdiendo de forma absurda Aquí hemos hecho pupa Aquí les hemos hecho pupa Lo que pasa es que tienen muchísima limpieza oleada Los cabrones, tío ¿Vale? Estoy orgulloso de mí por haber tirado la ultimate para atrás ahí En otra situación hubiera entrado con la ultimate para adelante seguro Como un enfermo Como un enfermo Ok Vale, yo estoy full build Entonces Vamos a intentar acabar la partida ya No tengo ultimate A tu casa Joder, se la comí entero Yo no he podido hacer nada para esquivarlo Lo que pegamos, papá Mira, escudos que tenemos también Joder, es lo que pegamos tú GG Fresquísimo, tío Fresquísimo el Marco Polo, chicos Vale, pues estompeamos la partida Conseguimos ganar Uy, qué fresca ha estado, eh Me gusta mucho el Marco Polo, eh Que me autofilene de carry y me salga una partidita así Me pone contento, la verdad Bueno, pues eso Hicimos un early rar uno Hasta que nos llevamos la doble kill esa Y a partir de ahí hemos sido bastante imparables, la verdad Después de esa doble kill que nos llevamos A partir de ahí ya la partida nos ha ido bastante de cara Y ha salido bastante, bastante chula Hemos pegado el 40% del daño del equipo, eh 9-3-10 Muy, muy chula Muy chula, muy chula Muy chula Vamos a dar deditos por aquí arriba Y eso, 14,7 de puntuación 9-3-10 Como os digo, 39% del daño del equipo hecho, eh Bastante, bastante 1v9 esta partida Es verdad, Clayaria ha jugado también muy bien con nosotros Así que, nada Una de carry con un buen support Siempre es más fácil de jugarlo ¡Suscríbete al canal!